Muy buenas amigos, estamos aquí de nuevo con los robotitos Y en primer lugar, antes de empezar Quiero hacer un especial mención a Piromanía locaso Me lo apunta el nombre porque luego yo soy muy malo y se me olvida Así que, me comentó una forma De como los robots Pueden a... A ver, como pueden, dijéramos Ir a varias zonas a la vez, por ejemplo Quiero que un robot esté, ojito al agazo Quiero que esté en esta zona de aquí Para darles cuerda, ¿vale? Pero a su vez, quiero que si en esta zona de aquí no hay nadie Me mire esta zona de aquí A lo cual yo ya lo sabía que se podía hacer Pero, cuestión, de todas maneras Le agradezco muchísimo que cualquier Aportación siempre es bienvenida, buena Se comenta, en mi caso yo Prefiero el hecho de que Se tienten en una sola zona Porque si está viniendo hasta aquí A darle cuerda A alguien, y de repente aquí se queda Parado, tiene que venir hasta aquí Dar cuerda, volver a ir hasta aquí Con lo cual es un tiempo que, bueno, que para mi gusto Está demasiado tiempo parado, ¿no? No está trabajado, no está funcionando Aunque luego tenemos aquí algunos parados Por otra serie de circunstancias Entonces yo prefiero hacerlo de esa manera Pero hoy, igual que me lo ha dicho Y lo veo bastante bueno para que lo sepáis Y tengáis más conocimiento Vamos a hacer esto que nos comentan Así que, lo suyo es Coger un bot Decirle Dame cuerda a ese ¿Vale? Esto lo meteríamos en un bucle ¿Vale? A su vez decimos Te vas Vuelves a crear otro bucle ¿Vale? Si hubiese la opción de Por ejemplo Espera, que la cogería De darle botón derecho Copiar Y vas copiando bucles Sería perfecto Pero como no se puede Pues habría que hacerlo así ¿No? Entonces tú coges así Y ya tienes dos zonas ¿Vale? Esto podrías hacerlo Con tantos bots Como tuvieras apartados Para poder darle cuerda Y de esta manera Puedes hacer tantos bucles Como quieras Entonces la cosa Sería la siguiente ¿No? Por ejemplo Te vienes aquí Y dices Área máxima Quiero que en este área Me mires a ver si hay alguien Una vez que no haya nadie Pues pasará a la siguiente ¿Vale? Con lo cual Tú te vienes a la siguiente Y le dices Y ahora en vez de En este área Quiero que me mires En este otro área ¿No? Entonces tú señalas El área máxima Y dices Pues quiero que te vengas Yo que sé A esta zona ¿Vale? A esta zona en concreto ¿Vale? Por si alguien se queda aquí parado ¡Pum! En esta zona Me le da cuerda ¿Vale? Le ponemos a poner aquí Recuperador De zonas ¿Vale? Lo vamos a dejar así Y entonces esto lo vamos a poner En otro bucle Que va a hacer para siempre Cuestión Si le dejo para siempre Lo que nos va a hacer Es que Que se quede En el mismo este Entonces En una misma zona En esta primera zona Y va a volver a principio A principio A principio Entonces cuando no encuentre Nadie aquí Queremos que pase A la siguiente zona Lo hacemos así Y de esta manera Le damos caña Y así a cualquiera Que nos encuentre En estas dos zonas El bot va a ir expresamente Para darles fuerza Así que de verdad Muchas gracias por los consejos Todos Si hace falta y es posible Les añadimos Tengo un montón de paja Aquí acumulada Como veis Ya va la cosa funcionando De momento Pues bueno Va poquito a poquito Con la agricultura Avanzando Y eso Así que dicho Mientras que hacemos Esperamos Tal Digo no Vamos a ir viendo Porque tenemos Un montón de cosas nuevas Así que mido A este rinconcito Vente para acá Caraca Eso sí Coge cuatro palos de camino Que tengo cosas a medias Para que las vayáis viendo Por primera vez Y luego ya Pues las automatizaremos Vale Venimos por aquí Vamos dejando esto Por aquí Ya os voy a ir clicando Un poquito Como he ido desbloqueando Bastantes cosillas No Aquí no Era aquí Ahí Ahí lo tenemos Bueno Como he ido Como decía He ido desbloqueando Bastantes cosillas Os voy enseñando Tengo bastantes más mesas Y demás Bueno Esta la tengo aquí puesta Esta la teníamos aquí De un principio Y demás No que es esta Y esta A ver Esta es esta Esta rosa No podemos hacerla Porque nos faltan Los clavos Vale Que es la estoy construyendo Aquí Justo aquí Espera Vamos a quitar esto Vale Es esta mesa de aquí Y luego Esta es la básica Que tenemos Aquí puesta Con lo cual Con esto lo tendríamos todos A excepción Del banco de mampostería Porque aún no tenemos Estructuras de cuadrado Hechas Así que de momento Lo dejamos ahí Luego teníamos Estos barriles Que nos vamos a intentar Dar uso hoy Luego nos queda Por hacer la casa De los bot Tenemos que completar Todavía La papelera El silo Ya lo hemos visto Con la granja Con lo cual La granja Así en blanco y negro Va bastante bien Así que ahí lo tenemos Luego Que más cosas Teníamos nuevas Pues por ejemplo Todas estas estructuras Podemos a mejor Construir una Echarle un vistacillo A ver que tal O más adelante Hacemos una mega estructura Y luego tenemos aquí Un granero Que necesitamos también Hacer paneles Con lo cual Hoy seguramente No lo hagamos Ya veremos a ver Y a su vez Teníamos pues bueno Como os he dicho La papelera Así que vamos a ir Acabando un poquito De estas cosas Os voy a ir explicando Alguna cosa Que tengo por ahí en mente Y poquito a poco De momento aquí Nos faltan cuatro clavos Y dos piedras Vamos a pillar la piedra Eso sí Vale Hoy va a ser un poquito De ver las novedades Que tenemos A su vez Que se van completando Los hitos Que tenemos por ahí Vamos a dejarle aquí Las dos piedras Y vamos a ir viendo Todo lo que tenemos Y recordando un poquito Para que no se nos olvide nada Aquí que nos faltaba Dos clavos Bueno me he construido Aquí la mesita Para ir de pruebas Y demás Bueno aquí vemos Que tenemos todo este Rollo de herramientas Y demás Que hasta que no tengamos La rueda Pues por ejemplo La bici esta La moto No podemos hacerla Pero bueno Sin problemas Y por el resto Creo que ya lo hemos visto Todo Así que nos venimos A esta mesa Que es la de bot básico Y lo que tenemos Es para poder ampliarla Pero para ampliar Necesito panel Y estructuras de cuadrado Que aún no tenemos Así que como veis Tenemos pues un poquito Todo Creo que todas las funciones Las tenemos básicamente Claras Así que no hace falta Explicar nada Y si no pues Vete a los vídeos anteriores Que ahí te lo se voy a explicar Bueno aquí tenemos Para hacer antorcha Quiero ver Si con una antorcha Conseguimos que Que ilumine Luego por la noche Así que en cuanto Se haga de noche Pondremos una antorcha Luego tenemos la orca Que también me gustaría probarla El cincé Y el bazo rudimentario De momento Lo vamos a dejar Standby Y el disquete A pesar de que no he hecho ninguno Podemos probar hacer uno Lo que te hace es copiar El esquema que tienes De un bot ¿Vale? Lo que tú le has planificado Al bot Lo copia en ese disquete Y con ese disquete Es como Pues ahora te lo cargo A ti los datos ¿Vale? Los guardas en ese El plano aquí Y lo vas cargando En los demás bots Con lo cual viene muy bien Si quieres poner a 7 bots De lo mismo Cargas Pegas 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 Guardando disquetes Y listo Y luego vamos a acabar Con los clavos Que tenemos aquí Para la nueva mesa A ver que la nueva mesa Que nos da Que nos dará Pues la estructura Que ya hemos visto Y aquí esto Os he enseñado Sí Vale En esta En el de corte ¿Vale? Que son de las primeras Que hicimos Es donde nos vienen Los clavos ¿No? Donde trabajas aquí Entonces necesitamos Varas para hacer clavos Vamos a traernos Un montón de varas Es precisamente 4 en este momento Así como el que Lo quiere la cosa Vale Vamos a ver Con cuantas varas Nos da para hacer los clavos Vamos a traerlas aquí Y aquí necesitamos Vale 4 clavos Bueno Vamos a hacer 4 clavos Con las 4 varas Que hemos traído ¿Vale? Añadimos clavos Así que metemos Gestionamos Y nos dará 1 Me imagino ¿No? No lo hemos mirado Pero sí Nos da 1 clavo Así que lo metemos aquí Y eso es Ah pues nos mira 1 Y 2 Nos da 2 clavos Por cada vara O sea Ya sabéis Por cada vara Tenemos 2 clavos Eso viene bien saberlo A la hora de fabricar Y automatizar Eso es Y lo metemos aquí Vale Terminamos la nueva mesa Madre mía La nueva mesa Ojo Un cuadradito ahí encima Hace falta suelo Para operar Mira Esto no lo sabíamos Vale Hace falta suelo Para operar Con el banco De trabajo estructural Pues mira Esto no lo sabíamos Y nos va a venir muy bien Porque así nos obliga A poner un suelo Entonces Podemos Vamos a hacer el de paja ¿Vale? Vamos a elegir El de paja Y necesito 3 Lo Pongo yo el suelo Así tal cual Es decir Vamos a mover primero esto ¿Vale? Lo ponemos aquí Ya le damos a construir No he ido a por arena Así que vamos a construir Con 2 tendrá Vamos a ponerle 3 Y otro aquí ¿Vale? Entonces ahora para construir esto Necesitamos la paja Bueno pues vamos a ir a poner un montón de paja Que por suerte tenemos aquí Espera, espera, espera Antes de irte Vamos a hacer una cosa Deja aquí la guadaña No, no es la guadaña Es... Lazada Vale, déjala aquí Perfecto Ahora sí Vente Vamos a recoger aquí Un montón de... Ojo La vaca Espera La vaca se viene a comer En nuestros cultivos ¿Vale? Eso no podemos permitirlo Así que trincamos la vaca Se ha venido la vaca Desde aquí Niño Bueno había una aquí O sea que... Ah no, vale De ahí arriba Vamos a hacer una cosa Déjame la vaca aquí arriba Vale La vamos a dejar muy lejos Para que no se coma Nuestros cultivos Así que ya sabéis Si no queréis que se coma Nuestros cultivos Una buena forma es vallarlo ¿Vale? Metéis aquí un par de vallitas Dejáis un huequito Para que entren y salgan Y listo Vale, ya he dejado allí a la vaca Que coman allí cepa Y todo lo que tú quieras Madre mía Que nos la lían las vacas Sí Ojito con las vacas Niño Va a entrar Y cae la hierbecilla Vale, vale Vale, vale Ok Guardamos dos Que paso tenemos dos huecos Y nos vamos De hecho para estos capitulillos Así para enseñar Y construir cosas y demás A lo mejor es bastante conveniente Que me meta más mochilas Para tener mucho más huecos Y poder traer mogollón De esquemas a la vez Dos, tres Vale, tenemos un suelo Vamos a ir Pero necesitamos este Que nos da para hacer dos Claro, en un viaje Nos da para hacer dos Eso es Y ahora vamos a probar Si necesitamos realmente Dos bloques Vale, necesitamos Al menos Los cuatro Yo creo Ok Pues vamos a por otro viaje Y ya está Mira, se nos va a quedar aquí Uno sin batería Y luego cuando se nos quede Otro por aquí Los mochs estos Vale Ya van bastante bien Como veis Todos son de nivel 2 Ya no tengo de nivel 1 Con lo cual la comida Fluye que da gustito A ver Vete aquí Pilla esto Esto también Esto también Esto también Guarda dos Y nos vamos Y ya está Y de un viajecillo Hacemos todo Luego que tenemos aquí arena Vale, luego tendremos que ir a por arena De hecho Uy, vamos a fabricar la antorcha Ahora no tardando mucho Que yo creo que la antorcha Será un rollo Como esto de aquí ¿Sabéis? Con la parada Todo esto de aquí Y la antenita Vale, a ver Le deja por aquí Otros por aquí Vale, otros tres por aquí Vale, y ahora yo creo que ahora sí que me va a dejar ¿No? Perfecto Ahora sí que nos deja Y miramos a ver Vale, aquí tenemos ya los paneles Que son varas y clavos Y tablas y clavos Vale, paneles Y estructura cuadrada O sea que son Tablas, varas y clavos Pues vamos a ir haciendo un par de clavos por aquí Y vamos a fabricar ahora mismo Una antorchita Y vamos a ver cuánto ilumina la antorcha Todo esto Hay que ir descubriéndolo Y he dicho la primera vez Por lo menos con vosotros Mira, tablas tengo aquí No hay que traer Era aquí, ¿verdad? Si no me equivoco Pues sí, me equivoco A ver, por aquí Tampoco Vale, aquí tenemos Vale, un palo Y cuatro de paja Hoy va el día de paja, chicos Vale, tengo que coger un palo también, ¿eh? Entonces A ver, vete aquí Trinca un palo Vale, no voy a tirar un palo Vale, ya trinca el palo Lo guardamos aquí Para pillar la paja Es muy hermosa montón A los bardos, ¿eh? ¿Qué le pasa al golpeador, tío? ¿Se está golpeando? Sí, vale Lo que pasa es que tarda Perfecto Es que hay mucha paja, ¿eh? Hay mucha paja ahí Que darle caña Bueno, pues no venimos aquí Vamos a hacer la antorcha Y vamos a probar Aunque la verdad es que se ve bastante bien, ¿no? De noche Pero bueno, a lo mejor Le da un toquecillo Ahí distinto, por cierto Póngate Vale Pues efectivamente Da un poquito de iluminación, ¿eh? O sea, vamos a ver por ejemplo aquí Entre medias a los cultivos, ¿no? Ahí, entre medias O aquí, mira Una zona que como la luna debe ser que está por ese lado De hecho yo no sé hasta qué punto Es que no puedo girar la cámara Solo puedo girar Vale Pues efectivamente Bueno, vemos que ilumina, ¿eh? Oscuro Iluminado Bueno Pues ya tenemos una hecha ahí para un futuro Y así iluminaremos Y daremos Daremos rienda suelta a nuestra imaginación Cuando decoremos todo Vale Lo tengo, chicos Después de hacer un par de prácticas Lo tengo, ¿vale? Este es el cubo, ¿vale? Entonces Aquí ya he metido agua, ¿vale? O sea, para meter agua directamente Te vienes aquí Clic de izquierdo Vale Accelación de coger el agua Y la sueltas Vale Ya tiene 3 de 100 de agua ¿Vale? Hasta aquí va perfecto Bueno Pues plan completado Ya hemos completado La bonificación oficial Agricultura arable Así que A ver ¿Qué nos dan ahora? Ya tenemos el cereal La finca del cereal Nos dan un buen monito Una regadera Ojito regadera Y un espantapájaros Para que los pajaritos No se coman nuestros cultivos Aquí tienes la placa Conmemorativa de agricultura Arable Arable Bueno, ahí lo tenemos Bueno, pues entonces A ver Habrá que ir a ver Si tenemos alguna nueva, ¿no? Vale Actualmente Si se nos han desbloqueado Uh Se nos ha desbloqueado Uh Varias, 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 ¿eh? A ver Tenemos la finca de los lácteos Que si has atrapado una vaca Has ordeñado una vaca Y has almacenado leche Luego tenemos lo mismo Con las ovejas Evidentemente Esquilándolas Luego por aquí tenemos De construcción Dice Has construido Camino de arena Pared de piedra seca Vale Vamos con las construcciones Y luego has construido Banco de mampostería Has extraído Masa rocosa Y has fabricado Boque de piedra ¿Vale? Esto es lo nuevo Que se nos queda Y ya nos quedan Poquitas cosas de hacer, ¿eh? Ojito Mientras tanto He estado practicando Y viniendo por aquí Para ver como funcionaba El rollito del cubo Y yo creo que ya lo tengo Más o menos ¿Vale? Esta barrita azul Creo saber Que es la cantidad De usos que tienes ¿No? O sea, es decir Cuando se acabe Se romperá O creo yo que es así Porque esta lo tiene entero Vamos a ver ahora mismo Bueno, para coger agua Básicamente Te vienes con el cubo A la zona de agua Ahí, esta ya tiene agua, ¿no? Sí, perfecto Vale Pues te vienes a la zona de agua Rellenas su agüita Y lo sueltas aquí ¿Vale? Esto no tiene mayor misterio Vamos a cambiar el cubo A por el otro Que no está usado Y vamos a hacer lo propio Ahí lo tenemos ¿Vale? Cogemos arena Y a su vez Lo dejamos en el barril Que lo mismo no Bueno, pues en un principio La arena No se deja en estos barriles Correcto Porque yo loco aquí No, no me deja La arena se tendría que hacer En cubitos Y dejarlos ahí quietos ¿Vale? Porque yo puedo con este Coger Y no hay más opción ¿Vale? No hay mucha opción ¿Vale? No nos deja Aquí quiero que hay derecho Para coger Pero los cubos no ¿Vale? O sea que aunque pone Que es para cosas partículas Y demás Y tal Y se pesca Arena concretamente No nos deja cogerlas Así que las arenas Hay que cogerlas Y guardarlas en cubitos A priori Hasta que averiguemos Algo más sobre ellas De todas maneras Si nos venimos aquí A ver A ver Si me deja de trolear esto Vale Si nos venimos por aquí No se en que rango estaba Pero lo descubrimos ahora mismo Aquí no Pues tendrá que estar Aquí La arena Ah La arena es en el silo Vale, vale, vale La arena es en el silo Ok Vale Pues la arena la podemos hacer En el silo La tierra en caso de coger También se puede guardar En silo Perfecto Por cierto Si yo ahora vengo aquí No puedo vaciar el cubo Vale Puedo coger Arena tal cual Vale, vale, vale Lo que no puedo es Soltarla por ahí Perfecto Vale Y también podemos coger la tierra He dicho arena Pero es tierra Ok Bueno pues Se me ha echado el tiempo Un poquito encima Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya veremos más adelante Más cosillas Vale Aquí guardas cubos En general Porque unos con arena Otros con tierra Ah y cuando lo metes ahí Se vacía Ah vale Nada Aquí guardas simplemente los cubos Una vez que lo guardas aquí Se vacían Perfecto Otra cosa más a tener en cuenta Vale Y por aquí nos ha desbloqueado Otra cosilla más Que le vamos a ver Y nos despedimos Bueno se nos ha quedado un poquito De Con el tema de la arena De traerlo Pero nada No pasa nada Le dejamos aquí Colarenoso Para el próximo día Y ya está Luego tampoco hemos hecho al final Lo que viene es el granero Pero necesitamos muchas piezas Que ya habéis visto Que hay que hacer Las escuadras Hay que hacer Luego los paneles Y a su vez Pues bueno Tenemos el espantapájaros Que se hace con calabaza Con palo y con paja Con lo cual la calabaza También habría que cultivar Solo para recogerla entera Y luego tenemos regaderas Que se hace con tabla Clavo y vara Y me imagino que esto Es lo que nos sirve Para regar Coges del cubo de agua El agua Y lo vas a regar Así que Ahí hay que mirar A ver como lo hacemos Para que sea Bueno Fácil y simple Bueno Espero que os hayan gustado Las pequeñas novedades Del día de hoy Hemos probado unas cosillas Me hubiese gustado Probar alguna más Pero es que ando Un poquito corto de tiempo Perdonarme Igual Una última Va Una última Así entre Entre tú y yo Sin que nadie se entere A ver Ahí Venga Vente aquí Vamos a hacer La orca Y aquí ya está Aquí primero Venga Vamos a ver Como funciona la orca Venga He hecho un par de cortes Ahí Y nos da para hacer la orca Vale Llévate la orca Si la trincas Perfecto Y Llévate una azada Eso es Vale ¿Había césped por aquí al lado? Sí Vale Si yo me pongo La orca esta Que viene a ser como Un tridentillo Ahí Esto así no hago nada ¿Verdad? Porque primero tengo que Cortarlo Vale Lo cortamos A ver A ver Vale Está cortado Entonces nos venimos Y efectivamente Vamos a hacerle click Vale Y puede acumular bastante Por lo que veo Entonces yo vengo Por ejemplo Lo dejo aquí Aquí Que se vea mejor Eso es Vale Y es una orca Dos de cinco Cortador de hierba ¿Dos de cinco? Espera ¿Se puede cortar hasta cinco? Esto Esto hay que probar Vamos a probarlo Si la guardo Se guarda con todo Vale Vamos a cortar aquí Aquí mucha hierba O sea que sin problema Dale cañita Venga Que nos vamos a ir ya Que nos estábamos yendo Hace un momento Mira mira como viene A comerse la hierba Por eso nada Caraca Que no te la llevas Hombre Ahí lo tenemos Mira Y nos da Un fardo de heno Perfecto Que no te vas a comer el heno Hombre Déjame en paz Nos da un fardito de heno Que con la hierba Le podemos dar de comer el heno Ojito Y esto se afila En las estructuras Estas de aquí Oye De troncos Ando un poquito mal Y no sé el por qué Tenemos hacha Tenemos de todo un poco El tío está ahí dando Con el mazo Ah porque me faltan semillas Bueno Coger semillas Crack Ahí tienes un montón Bueno pues espero Que os haya gustado Ya esto ya lo arreglaré Yo ahora Además tengo semillas por aquí Oh O sea que sin problemas Sin problemas Esto lo arreglo yo En un momento Cojo a alguien Que coja las semillas Las guarde aquí Y ya está Solucionado Solucionado Espero que os haya gustado Y en el próximo más Ahora que tenemos más cosas En el próximo ya empezaremos Con mampostería Cosas así Automatizaremos Que no sé hablar El ruido de la construcción De los paneles Para poder hacer los graneros Y ya veremos A ver que cosas nuevas Se nos vienen Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Tres meses Despidiéndome Tres meses